Con preocupación, así analizan la situación del dengue en el departamento de Usulután las autoridades de salud y es que en las últimas semanas los casos de esta enfermedad han aumentado de dos por semana a seis casos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los casos de rotavirus y la temida gripe AH1N1 tampoco se reportan a la fecha en el departamento de Usulután, agregó el responsable de la salud. Las autoridades esperan en el caso del dengue disminuir a esta tendencia al alza con una serie de acciones como fumigaciones y eliminación de criaderos de zancudos y confían además que las campañas de prevención surtan los efectos esperados entre la población. Informo para Noticiero Sucesos, José Vigil.